hola bienvenidos a mi estudio te saluda claudio ochoa en este vídeo te voy a mostrar el aceite y la crema de royal ginger aquí te la muestro y en el próximo vídeo te voy a enseñar los beneficios y todo respecto a este aceite gracias este producto que se llama royal ginger contiene muchas propiedades naturales ok el cual ya te lo mostré pero aquí te lo vuelvo a mostrar este es el aceite y es para el cuerpo ahora te muestro la crema entonces a estas propiedades verdad que te pueden ayudar en muchas cosas ahora lo que yo hago cuando yo salgo a promover mi negocio lo que a mí me gusta es que yo no lo aplico en lo que es la palma de la mano o al dorso de la mano no lo que yo hago es que lo doy en estos pequeños a containers verdad entonces este es el aceite y esto es la crema y yo lo que hago es que le pongo verdad lo que es el nombre y todo eso para que la gente sepa de que estoy hablando y de qué se trata entonces yo no lo aplicó como dije en la palma de la mano ni en el dorso de la mano porque porque cuando estás en la calle saludas a la gente y la verdad que es anti higiénico verdad porque en la calle pues hay mucha dos aves polvo y todo eso y a mí en lo personal no me gusta hacer eso entonces yo te aconsejo verdad que lo des así como yo lo doy en un en un pequeño tempo que la gente lo pruebe y entonces la gente se va a dar cuenta lo beneficioso que es para ellas verdad o para para también los caballeros entonces en este momento estamos promoviendo los aceites que ya te lo había mostrado tanto el aceite como la crema para que tú veas el aroma el aroma es fuerte y este aceite tanto la crema es para el cuerpo entonces sus beneficios cuáles son vas a sentir que te relaja y aparte de esto vas a sentir muy bien en tu cuerpo porque te va a ayudar con la humectación y te invito a que lo pruebes y verás los resultados entonces te invito a que te suscribas me pongas aquí tus comentarios cualquier comentario es bien recibido entonces cualquier cosa por favor aquí estamos para ayudarte muchísimas gracias a todos bendiciones y respecto a estos botecitos si te interesa y estás verdad interesada en comprarlos te los podemos enviar me comunico con mi proveedor y él te los hará llegar muchísimas gracias estamos aquí a sus órdenes cualquier cosa por favor déjenos saber gracias